Traigo música en el alma Lo aprendí por esos campos con heridas de barbechón Con tajadas de machete y vibrar de un guitarro Lo aprendí por el palenque Acostando un gallo fina Y me siento suficiente pa' cantarlo por aquí Al orgullo de Jalisco Lo nombraron mi padrino Y no quiere más a hijada Porque ella me tiene a mí Sangre brava y colorada Retadora como filo de puñales La sangre de mi raza Robadora y cancionera Sangre brava y pelonera Valentón y pendenciera Como penca de nopal A las patas de un caballo Tengo siempre mi dinero Y si algunas veces Va yo me destito en un albur Traigo siempre a flor de boca La tonada que más quiero Y pa' ver a quien le toca Y pa' echarle su salud Que bonito y que bonito Que llegar a un merendero Y beber en un carrito Un tequila con limón Y sentir hervir la sangre Con todito el cuerpo entero Al gritar Viva Jalisco Con el alma y corazón Sangre brava y colorada Retadora como filo de puñales La sangre de mi raza Robadora y cancionera Sangre brava y pelonera Valentón y pendenciera Como penca de nopal Muchas gracias María José Verdugo ¡Gracias!